No me llames, yo te llamo o no eres tú, soy yo. Son algunas de las frases con las que el cantante colombiano Sebastián Yatra, de la mano de la agrupación Alquilados, buscan robarse el corazón de todas sus seguidoras. Hablamos con él y nos contó de sus proyectos para el segundo semestre del 2015. Definitivamente a mí me encanta cuando en Panorama tenemos buenos, invitados y además muy talentosos. Soy Sebastián Yatra, Sebas, bienvenido, ¿cómo estás? Manu, muchas gracias por tenerme, muchas gracias a todos por dejarme estar acá. Bueno, Sebas, vamos a hablar un poquito de esos planes que se vienen para este segundo semestre del 2015 y por supuesto de tu más reciente trabajo musical junto a Alquilados. Ellos querían trabajar con nosotros y nosotros, obviamente con ellos, nos pareció una increíble oportunidad, viajé a Pereira, grabé la versión que es junto a ellos. Bueno, Sebas, no me llames, ¿qué pasó? ¿De dónde surge el contenido, la letra de esta canción? La idea original fue de Juan y de Mike Bahía. Yo después fui y terminé de escribir la canción con ellos y queríamos hablar, sí, de eso cuando uno busca un montón de una pelada y uno le insiste y le insiste y nada que le paran bolas. Bueno, Sebas, ya hablamos de lo más reciente, pero quedan algunos meses importantes del año y queremos conocer de los proyectos. ¿Qué tienes por ahí en mente? ¿Qué hay sobre la mesa? Tengo muchas canciones ahorita que tengo listas, estoy decidiendo el próximo sencillo, la idea es lanzarlo por ahí en agosto. Bueno, vamos a estar súper, súper pendientes de todo el trabajo de este talentoso músico, Sebastián Yatra, rápidamente redes sociales para que estén pendientes. Arroba Sebastián Yatra, Instagram, Twitter, Facebook. Ya saben, todos a escuchar, no me llames. Yo te llamo.